Cumpleaños a Solita Silveira. ¿Quieren que diga cuantos años cumple? Qué divina Solita. Le decimos la edad de Solita. Creo que dice la edad de Solita. Bueno, si ella lo dice, lo decimos. 63 años está cumpliendo hoy Solita Silveira. Es una gran artista argentina, es actriz, por supuesto, de teatro, de televisión, de cine también. Bueno, ha incursionado en todos los ámbitos y empezó muy tempranamente esta carrera en la adolescencia. Les voy a ir contando dónde participó. La primera vez que participó fue en una telenovela en El Amor Tiene Cara de Mujer, por supuesto. De ahí pasó a Un Muchacho Como Yo con Palito Ortega. También estuvo en Gitano con Sandro. Rolando Rivas, taxista. Era la mejor. Bueno, la mejor. Ha hecho una carrera basta larguísima también. Se casó en el 70 con Jaramillo. En realidad nunca se divorció de él, se separaron de hecho, pero no de los papeles. Jaramillo murió hace unos años atrás. Con él tuvo dos hijos, dos varones. Es una mujer que está muy feliz y también incursionó en la conducción. ¿Se acuerdan? Adelante, mis valientes. Bueno, eso. Ha hecho una carrera larga. La conocemos. Es Solita Silveira. Es de nosotros. Y hoy cumple... ¡Vamos, valientes! ¡Bienvenidos! Tanto la ha criticado. Tres años creo que estuvo, ¿no? Sí, bastante. Que fue la cara de gran hermano. Bueno, feliz cumpleaños, Solita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y el último que hizo fue el bailando. Bailando. El bailando. El año vuelve. Ah, ¿volvería? Sí, aparte la gran exploradora de Google. La número uno en Google es Solita Silveira. Ah, sí. Muy bien. Vieron que para cada gana ella busca en Google los temas. Las traducciones, las letras y los participantes. Muy bien. Un poco de todo. Muy lindo, la verdad. Feliz cumple a Luli, nuestra productora. Sí, hoy es el cumple de Luli y Mazzoni. Ahí está. ¡Lulita! Le mandamos un beso a nuestra productora. El novio. Ahí está Tomi, el novio de Luli. Dice un besito, che. Dice un besito. Muy bien. Que viva la Luli. Qué es cierto. Tomi, el novio. Sí, sí. Tomi y Luli. Que parece que se van a ir a vivir juntos. Muy bien. Tomi tiene creo que cuatro años más que ella. ¿Qué pasa, Luli? Buen día, Luli. Feliz cumple. Gracias. Es la que le armó oliva a Gonzalito en la casa. Muy bien. Manda a Gonzalito. Sí, bueno. Es la quilombela. Bueno, muy bien. Hace mucho que estás de novia, Luli, con Tomi. Seis años, tuve un recreíto, pero seis años. Un recreíto. Ya acá lo detectamos rápidamente, Luli. Luli, habíamos detectado rápidamente cuando te conocí y demás, que fue muy lindo y todo. Me di cuenta que te gustan los maduros rápidamente. Mirá la cantidad de canas que tiene. Sí, sí, sí. Y las cámaras. Y las cámaras. Y las cámaras, las cámaras, las cámaras, las cámaras, las cámaras, las cámaras. Mi amor, mi chico. Bueno, feliz cumple, Luli. Feliz cumple, Luli. Leche, feliz, leche. Gracias. Leche, mucha leche. Bueno, no voy. Está loco. Oye. La cámaras. Me dude. No.